Para ir terminando entonces algunos cambios posibles y vemos qué pasaría. Recién estábamos viendo la velocidad de la lluvia, la bandera verde, esa es la velocidad. Si queremos aumentar o disminuir esa velocidad tenemos que jugar con este que es el cambio del eje Y. Si yo le digo menos 20 va a bajar más rápido. Si le ponemos en cambio menos 5, la disminución en el eje Y es menor, por lo tanto llueve más despacio. Bien. Por otro lado también podemos cambiar esa aparición que hace la gota que no sea uniforme como ahora. Podríamos decirle que haya una pequeña espera en el clon antes de mostrarlo. Y que ese número sea al azar. Entonces podríamos decirle, estas son opciones para mejorarlo, no es que sea necesario hacerlo, pero está bueno pensar en alternativas. Si yo le digo que la velocidad de aparición sea entre 0,5 y 1,5 va a ser que no sea tan uniforme, sino que tenga esas pequeñas pere y bueno, la gota va a ir apareciendo en distintos momentos. Por supuesto, también podemos cambiar el tamaño de este objeto, yendo a disfraces, hacerlo un poco más chico todavía para que parezca más una gota de lluvia. Y bueno, por supuesto que si vamos a escenario, podríamos establecer algún fondo que tengamos tanto en nuestra computadora como en el... Vamos a ver acá, bueno, alguno que nos guste. Podría ser... Ahí uno de un par que vamos a ver si lo encontramos. Ahí está. Probamos los cambios y lo probamos. Bien, si quisiéramos que haya sonidos de lluvia, ya sabemos, desde cargar sonidos en nuestra computadora, cargar el archivo mp3 y directamente después usaríamos con la herramienta sonido que al presionar la bandera verde toque ese sonido. Y entonces se podría escuchar el sonido de la lluvia mientras caen las gotas. Por supuesto, esto es una animación muy sencilla, podría formar parte de una animación mucho más grande, que lo que hace es empezar a ver cómo trabajar con clones a partir de un ejemplo concreto.